Como una hoguera en la noche Como una arboleda bajo la luna Una silenciosa voz me llama Tu dostro se dibuja en la alborada Tu dostro se dibuja en la alborada Tuグas asimiladas en la alborada Y el rey de escribir Tu می persona射 me registrar Tu ve necesario de mover en la alborada Tu son los dos tres La vanilla tiene otras Como una hoguera en la noche, sangue rayos de una custodia. En la luz del cuerpo de mi Cristo, que ilumina la estancia hasta cegarme. Quedo extasiado de tanto amarte. Como una hoguera en la noche, como una arboleda bajo la luna. Una silenciosa voz me llama, en tu rostro se dibuja en la alborada. En tu rostro se dibuja en la alborada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!